Largaron la décima y última carrera. Partido con retrasos el cuatro, milagrosa victoria, quedó dentro de partidores el siete. Ali Llévate, trata de hacer la delantera por dentro del uno, Regal Teles, en su busca por fuera del uno A. Estratégica AVE, a dos cuerpos y cuarto por fuera el diez, Surprime Ness, a medio cuerpo adentro corre el dos, Asunción, a un cuerpo y medio por fuera viene corriendo el número tres, La Navaj, a dos cuerpos y medio por fuera corre el seis, Melita, a un cuerpo y medio el tres, Guadalest, por fuera viene corriendo el doce, Novelera FT, comienzan a volcar el codo, los de la última ya están en la recta final. El uno A, Estratégica AVE, dos cuerpos y medio, la sigue el dos, Asunción, por fuera corre el diez, Surprime Ness, abierta viene corriendo el número tres, La Navaj, por fuera está ubicada el número tres, Guadalest en los últimos trescientos metros. El uno A, Estratégica AVE, varios cuerpos de ventaja, la sigue el dos, Asunción, en los últimos cien metros, el uno A, Estratégica AVE, gana la última, y cruzaron el disco. El uno A, Estratégica AVE, gana la última, y cruzaron el disco, el uno A, Estratégica AVE, gana la última, y cruzaron el disco. El uno A, Estratégica AVE, gana la última, y cruzaron el disco. El uno A, Estratégica AVE, gana la última, y cruzaron el disco. El uno A, Estratégica AVE, gana la última, y cruzaron el disco. El uno A, Estratégica AVE, gana la última, y cruzaron el disco. El uno A, Estratégica AVE, gana la última, y cruzaron el disco. El uno A, Estratégica AVE, gana la última, y cruzaron el disco. El uno A, Estratégica AVE, gana la última, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video